Pasan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediría y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Más falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Más hoyos en la guerra para la hora de morir Donde enterrar tanta muerte en esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Después de este amor tan bonito que se nos dio el camino De la feña bendita y poderoso divino Hoy algo se están contando las mezcas flores del viento Parece que es la cara de nuestro gran sentimiento Como si nos regalarán el aire en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Después de este amor tan bonito que se nos dio el camino De la feña bendita y poderoso divino